hola amigos bienvenidos de nuevo a este canal el día de hoy es nuestra primera cacería en el mercado del 2021 vamos a ver qué piezas encontramos acá hay mucha variedad de pacas donde venden juguetes usados aquí encontraba muy buenas piezas vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy no olviden suscribirse a este canal amigos y dejarme su valioso like compartan este vídeo con sus amigos y déjenme su comentario amigos la mayoría que hemos encontrado es ropa aquí hay un poco de juguete aunque no se ve carritos aunque todo muñecas y juguetes de plástico este mercado está bueno es donde venden muchas chácharas está a la orilla de las vías del ferrocarril que cruzan el mercado san martín muchas cosas interesantes para los chachareros lo que no hemos visto mucho son juguetes bueno si hay juguete pero como les decía de plástico aquí hay un poco de juguete también ahí está el dry figure Algunos de CAV y plástico. Amén. Miren esta belleza que nos encontramos por acá. Lo único malo es que nos trae las dos llantas de atrás. Está en 30 quetzales. Aproximadamente 4 dólares. Miren esta belleza que nos encontramos por acá. Miren. Pues amigos, no hubo mucho de donde escoger. Pero me traje algunos. Este es el Tire Fryer. Lo tengo en otras variaciones. Me gusta la pieza. También me traje este Mustang 302 Boss. Es de Muscle Machine. Me gustan estos carros por los motores y las llantas. No olviden que estoy en Instagram como Hot Wheels Guatemala. También este Super Tsunami. Esta pieza me gusta. Su estilo. Déjenme su comentario ahí que les parece amigos. Este es un Custom Cadillac Flat Bull. Es una pieza muy bonita. Aunque es plástico. Pero es muy bonita. No olviden dejarme su valioso like. Este Custom Cadillac. Este es un Dodge Charger 69. Este está casi en perfecto estado. Y la última pieza que me traje. Y la última pieza que traje. Este Ford 150. Este lo tengo también en varias variaciones. Pero no lo podía dejar por ahí. Vamos a hacerle un custom. No olviden suscribirse amigos. Y dejarme su valioso like. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.